Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal Jesterfieldjoy, un día más Hoy vamos a empezar una serie que puede que la siga, puede que no, pero seguramente si la siga Es 3x3, no, ahora mismo pusieron del LOL, va a ser partidas del LOL 3x3 solo, o sea sin nadie, jugándolas a los solo duo Una persona sola, y nada, a ver con quién me ponen y a ver cómo salen las partidas y eso Tengo ganas de probarlo, ahora mismo simplemente clasificatorias flexibles, ves aquí lo pone 3x3 flexibles y 5x5 flexibles, no he jugado ninguna, ni 5x5 ni 3x3 Abandoné el intento, cuando ya bajé un montón de puntos me vi en oro 3 Estaba en promo para oro 1, dejé directamente de jugar a las ranques y pasé Y me quedé en oro esta temporada Que se le va a hacer, pero bueno, ya llevo 4 temporadas en oro ahí No sé si me dieron la skin o no, no sé qué skin es No sé quién era la skin Vamos a ver Me suena Nautilus, puede ser, no sé de quién es la skin Esta temporada Bueno Aquí está, primer arranque 3x3 solo duo Del canal Chesterfield Yo, me la grabo porque es que Seguramente me grabe todas Todas las que juegue Mira Vance Vamos a ponerle Sack Fiora Lissandra So will be Rek Rek Reksaid Nice Rakitic Iván Saluda A la gente De Jesterfield Yo, eh A lo mejor no es español Una Asus A ver, mira un Dario Está bien Está bien Me podría coger Reksaid Jax Jax está OP Bully Bully está todo roto Tenemos una P Un Bruiser Podría coger mea ola Vamos a cogerme Vamos a ponernos las runas de Daño Mucho daño Vale Si os gusta son las tanques Tienes un escudo Vamos a ponerle Fairball Solo top A de Fairball Venga Me voy a quitar Lo de los buffos Eso Esto Me voy a poner Inflinge Vamos a poner La venetita Bueno Primer arranque Gente Vamos Vamos a por ella Tenemos buenos piqueos Lo más recomendable Sería que el Dario Fuera O O con este Noir O que Lissandra Fuera con curar No ir con dos prenderes Porque su equipo Tampoco es que No es que tengan Un Bully Y un Yo que sé Que no los puedas bajar Porque se curan mucho Si no Es necesario Tener dos prenderes Pero bueno Sería mucho mejor Un curar En Lissandra Teniendo en cuenta Que Lissandra Es el máximo Focus de ellos Pues siempre va a tener Que tener Pues algo Una barrera Un curar Porque siempre van a ir a por ella Antes que a por mi Por ejemplo Yo soy Jax Yo soy un focus claro Pero No soy el focus principal El focus principal Sería Lissandra Bueno Tan 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 Ay bien Mira Mira una Mis fortunes Dame el favor Mis fortunes Muy mal pick Para 3x3 Si estás jugando 3x3 O sea Si quieres jugar 3x3 Nunca te cojas Un ADC Porque los ADC Necesitan mucho dinero Y en estas partidas Pues Duran menos Que una 5x5 Si ya Un ADC En 5x5 Ahora mismo Como está el meta Es bastante Búzle Yo lo veo así Lo veo bastante Búzle E incluso Siendo un ADC Bueno Pierdes Las partidas Porque Porque Los ADC Necesitan Muchísimo Dinero Ahora mismo Para ser Fuerte Si vamos a poner Necesitan Muchísimo Dinero Y si En una 5x5 Ya eres Bastante Búzle Porque es que El meta Está ahora mismo Para los Asesinos Pues imaginaros Ya en 3x3 Ya veréis Que el equipo De ellos Pues la minfortuna Esa No No va a ser Mucho La verdad Nada de sus Tampoco es que Sea un Pick Muy Muy bueno Para 3x3 Darius Si que es Buen Pick Bueno Vamos a intentar Hacernos la jungla Rapidísimo Pero rapidísimo Acción CERREA ENGENOS SOMBITOS Ha 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 Vamos a hacernos la jungla rapidísimo Y nos vamos a ir para base rápido Sin gastar bote y sin gastar nada Ya la lié yo Me he tenido que haber puesto lo que doble Pero bueno mira igualmente me pongo esto El machete esto No es tan grave Total me ahorra el tiempo de ir a base Es una mierda porque ahora este campamento me va a tardar más en salir Es una ligada Pero bueno Ahí está Tenemos que llegar aquí en minuto 3 Tardamos 7 segundos más De lo que suelo tardar normalmente Pero bueno no pasa nada Vamos a ponerse ahí Está Darius invadiendo Vamos para allá Oh sí Oh sí Tardamos Y ¡Suscríbete! 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 ¡Así me lo cura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sumbras! ¡Suscríbete! ¡Ha muerto un enemigo! Merda, tío Ya ven como les dije ¡La mis fortune! Pues nada Esta vez que nada, osea no se cuenta De verdad y si nosotros Que ahora que estamos haciendo esta serie Vemos que Por cualquier cosa Uno de tu equipo se coge un ADC Que no sea real Que es real pues bueno Es real Y le pones La Trinity y tal Y pues meten una barbaridad ahí Y es difícil de matar y tal Hasta un Lucian y todo podría Pero una Miss Fortune Eso es muy mala esquina Y es difícil de matar Ya sabes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!